Soy Lima Clion de Venezuela, nado 50, 100 mariposas y 50 libres. Bueno, para mí representar a Venezuela en unos Juegos Olímpicos es un sueño, porque desde pequeña siempre soñé con ir a las Olimpiadas, competir y apoyar a mi país. Aquí lo estoy logrando, aunque sea de la juventud, pero son Juegos Olímpicos en donde puedo conocer a muchas personas de otros países. No, es buenísimo, me encanta esta experiencia, es la más bonita. O sea, cada vez que voy a una comunidad internacional siempre digo esta experiencia es la más bonita, pero no, esta ganó. Me gusta porque primero es un mundial, me siento con muchas personas, estoy conociendo muchas veces de otros países, lo que es Japón, China, la otra parte del mundo. Estoy compitiendo con muchas personas, jamás había visto tanta gente en una piscina, en una competición como esta. No, la verdad es que son momentos muy divinos y me gusta mucho estar aquí en la representación de mi país. Luego viajo para Ohio para cumplir esos seis meses. Yo emocionada también porque me dijeron que iba a entrenar para los Juegos Olímpicos. Bueno, mi ídolo es Katinka Hossi y Sarah Joffstra. Que bueno, Katinka porque es muy fuerte y nada, de todo y te puede ganar de todo. Y Sarah Joffstra porque nada, las mismas pruebas que nada voy a llevar. Le mando un beso a toda la gente que me apoya y a toda la gente que sigue a las olimpiadas de Buenos Aires 2018.